Nos quedan tres para llegar a poner a su miedo. Bueno, voy a echar una hojadina aquí al bémance, a la compuerta. ¿Vean qué guapo está esto? ¿Eh? Va, tiene que estar el agua aquí congelada. Mirad, qué pasada. ¡Mira el dios! ¡Oh, Dios! ¡Tremendoso! ¡Tremendoso! Mirad cómo baja el agua ahí, ¿eh? Una flipante que nunca estuve. Un botón para ir para arriba. ¡Ostia! 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 ¡Me temía todo esto! ¡Me lo he visto! ¡Me traía la de Dios! Bueno, pues... Continuamos. ¡Vaya guapo que está esto, eh! Y acabamos de empezar, ¿eh? Acabamos de empezar, tomé unos de gloria de mi apura de su miedo. ¡Espetacular! ¡Espetacular!